Suscríbete al canal y dale like al video para tener más información al instante. Mucha atención amigos, esto es de última hora, dan a conocer las primeras imágenes de Juan Carlos N., alias el CR, esto mientras es trasladado por elementos de la Sedena desde Tapalpá, Jalisco. El ruido de los helicópteros de la Sedena despertaron a los locales y turistas de Tapalpá, Jalisco, donde se dio un enfrentamiento por tierra y aire entre integrantes del crimen. Esto dejó como saldo la detención de Juan Carlos Pizano, alias el CR, presunto líder de esta organización. Se dice que este sujeto estaría involucrado en llevarse al coronel José Isidro Germánez Muñoz. Habitantes y visitantes del Pueblo Mágico reclamaron las formas del operativo. Juan Carlos N. figuraba como un objetivo prioritario para el gobierno de México por su presunta participación en muchos hechos. Por la relevancia del CR, fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes y mediante un fuerte dispositivo de seguridad, su detención originó varios bloqueos en las carreteras que en estos momentos se están dando a conocer en redes sociales.